Hola amigos como estan? Bienvenidos en un nuevo video de Selva Carnivora En este video vamos a ver, este video como ven es un poco corto Porque vamos a ver las plantas carnívoras que vamos a tener en venta Este 9, o creo que es 9 y 10 de noviembre Creo que es 10 de noviembre, aquí en la pantalla, aquí Les va a estar apareciendo en pantalla el aviso del 10 de este evento Que va a ser otra vez en Simón Bolívar Calle 45 Bolívar Les van a aparecer todas las plantas que tenemos en venta En este, digamos que, ya me hice bolas Digamos que les van a aparecer todas las plantas que tenemos en venta ahorita Y si tienen alguna duda de su precio lo pueden poner en los comentarios Y nosotros les vamos a responder Así que aquí van las plantas carnívoras en venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!